Hola Makers, bienvenidos. El día de hoy aprenderemos a instalar el plugin de la SP8266 y de la NodeMCU dentro del IDE de Arduino. Entonces sin más, comencemos. Lo primero que debemos hacer es ir hacia el apartado de preferencias, para ello me voy a archivo, preferencias, y en esta parte, donde dice gestor de URLs adicionales de tarjetas, vamos a pegar el siguiente link. Este link les voy a dejar en la caja de comentarios, para que lo puedan copiar y pegar directamente. Seleccionamos aceptar, y así, para poder cargar las tarjetas dentro del IDE de Arduino, me voy a herramientas, placa, gestor de tarjetas, y acá va a cargar todo el repositorio, incluido el link que hemos generado en preferencias. Y voy a escribir en la barra de búsqueda SP8266. Y nos aparece esta opción. Actualmente está en la versión 3.0, voy a seleccionar instalar, y esto me va a permitir instalar todas las tarjetas que tienen la SP como tal. Una vez completada la descarga e instalado dentro del IDE, acá me va a aparecer que la SP8266 de la comunidad SP, está instalada en su versión 3.0. Voy a cerrar, y vamos a verificar. Ahora me voy a herramientas, placa, y como se puede observar, ahora aparece una nueva sección, llamada SP8266 Board 3.0. Donde van a encontrar todas las placas que llevan la SP8266 como microcontrolador. En ese sentido, vamos a subir el hola mundo dentro de Arduino, para eso voy a ejemplos, básicos, blink. Conecto mi placa, y vamos a pasar a subir el programa. Lo que vamos a hacer con este ejercicio, es básicamente que funcione el LED integrado en la placa, y para seleccionarlo, voy a herramientas, placa, SP8266, voy a buscar en este caso, NodeMCU 1.0. Vuelvo a herramientas, y ahora aparecen diferentes opciones. La velocidad de transferencia de datos, 115.200, que es la velocidad de vaudios a través de la NodeMCU. Frecuencia de trabajo, puede ser 80 MHz o 160 MHz, lo vamos a dejar en 80. Y más cambios no necesitamos, solo el puerto de conexión. Seleccionamos el COM que nos aparece, en este caso el COM número 11, y subimos el programa. Entonces lo que vamos a ver, es que una vez que cargue todo el programita, el LED integrado en la placa, se tiene que encender un segundo, y se apaga un segundo. Como podemos ver, el LED se enciende un segundo, se apaga un segundo. Se enciende un segundo, se apaga un segundo. Acabamos de verificar que las placas han sido instaladas correctamente, y que se subió el hola mundo dentro de los microcontroladores. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like, suscríbete si es que aún no estás suscrito, que eso nos ayudaría bastante, activa la campanita de notificaciones para estar al tanto del nuevo material, y compártelo con tus amigos. Nos vemos en el siguiente video.